¡Aquadre, gente y su gloria! ¡Sentro y fuera del favor! ¡Una con el corazón, con el corazón! ¡Se acuerda a la muchachada, en el rumbo de peñarón! ¡Se acuerda a la piedra, salvo! ¡Se acuerda a la piedra, salvo! ¡Nadie diga que no saliga, aunque diga no vio! ¡Diferente a la justicia! La muerte de Blanca es la mejor barra que hay en Ecuador. ¡Eres una cosa, una cosa que me hace con el regolito que con la su vida! ¡Somos campeones otra vez! ¡Falo, falo, falo, falo! Nuestra pasión es el equipo, nuestra labor es en las gradas, nuestra visión es engrandecer al equipo blanco. Tengo muchos hermanos que les amo mucho, que yo pudiera dar la vida por los hermanos.